La verdad era que no cabía ni una persona más en la recién inaugurada sede de los liberales con Samuel, en plena calle 57 con carrera séptima en Bogotá, donde la efervescencia se vivió en cada discurso por ellos pronunciados. El partido liberal y el polo es el reflejo de un consenso alrededor de principios. Han querido tratarnos de traidores queridas y queridos amigos, resulta que ahora quieren expulsarnos del liberalismo ¿Y qué les vamos a decir? Se tienen que ir ellos primero que nosotros del partido liberal, porque el partido no les pertenece. Y en medio de este acalorado ambiente la llegada de Samuel Moreno Rojas fue toda una fiesta, teñida del rojo liberal y el amarillo triunfalista. El apoyo a las ideas del candidato de las mayorías es total. Y esas bases liberales, así como fueron definitivas para elegir a Lucho Garzón hace cuatro años, igualmente van a ser definitivas esas mismas bases liberales para llevarnos a la victoria el próximo 28 de octubre cuando ganemos la alcaldía de Bogotá. Por eso, porque los ideales y las propuestas se conjugan y porque resulta increíble que otros candidatos teñidos del liberal resulten con planteamientos adversos a su filosofía, es que desde ex magistrados y analistas económicos hasta el sindicato en pleno, apoyen a Samuel Moreno Rojas. Estando en la alcaldía de Bogotá, igualmente nos encontramos a 200 metros del Palacio de Nariño y el objetivo es, en el 2010, que vemos a uno de nuestros representantes a la presidencia de la República. Las empresas públicas son de Bogotá y seguirán siendo durante nuestro gobierno de todos los habitantes de la capital de la República. Lo público es lo público y nosotros tenemos un compromiso de defender a la empresa de telecomunicaciones de Bogotá, a la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá, y no venderemos una sola acción más de la empresa de energía de Bogotá. Esa es la tarea que tenemos y por eso me extraña que el candidato supuestamente que cuenta con el aval del jefe del Partido Liberal hable de privatizaciones y hable de vender el patrimonio público. Por eso los liberales están aquí con mi candidatura y nos van a elegir alcalde de Bogotá. El evento concluyó con el férreo deseo de continuar desde las bases apoyando al más social y defensor de los derechos entre los candidatos al Palacio de Líbano.